Yo te buscaré Y yo no sé dónde estás Mike Pero yo te juro que te encontraré Te buscaré Yo te buscaré Y yo no sé dónde estás Mike Pero yo te juro que te encontraré Te buscaré Entré a la discoteca Te vi de una sentada en la barra Me preguntaba en mi mente Si era la chica con la que yo soñaba Y que de día no te encontraba Baby, ¿dónde andaba? Antes de llegar la noche ya te imaginaba Te vi bonita, un vestidito rojo Que es down, la mirada se paralizaba La mirada se paralizaba Y es que era lo que anhelaba Me encantaba verte bailando en la pista El brillo de tus ojos me hipnotizaban El cora me lo aceleraban Las manos me sudaban La botella se acababa El boom del bajo en los videos retumbaban A eso de la tres me miraste Me besaste Una nota me dejaste Cuando quise hablarte Desapareciste Y mis ganas de encontrarte Aumentaron Pero ya era tarde Ya era tarde Y es que, baby Te busco, te busco, pero Yo te buscaré Y yo no sé dónde está, May Pero yo te juro que te encontraré Te buscaré Yo te buscaré Y yo no sé dónde está, May Pero yo te juro que te encontraré Te buscaré Y vaya, mami Qué rápido pasa el tiempo Yo no le doy sentimiento a este movimiento Y es que está en la disco Estábamos bailando Bien pegado Me tienes loco, ma No sé qué hacer La cabeza me da vueltas Yo te quiero obtener Un objeto sexual Eso dicen los demás Pero, mami, yo contigo quiero volar Mira, te conocí esta noche Te quiero ver en el día Pero no te encuentro Qué pasó en el roce Yo te quiero acá conmigo No sé si somos amigos La verdad me dejaste una carta Y ese es un testigo Mira Baby Y es que somos como dos polos opuestos Entre más cerca, más nos alejamos Pero si supiera la gana que yo tengo de encontrarte Baby, para poder besarte Abrazarte y en mi cama afirmarte Y es que es un deseo que me domina Me fascina cuando estamos en la pista Asesina En la pista Asesina Y es que con ese vestido, baby, domina Me quise a cualquiera cuando tú caminas Ese booty tan genial, tan sensual, tan bestial Baby, me tiene de mente criminal El mundo criminal ya me tiene mal Mira que se pude y se mueve fenomenal Los dos pegaditos en la pared Mami, esta noche vamos a gozar la mar Y yo te buscaré Y yo no sé dónde estás, Mike Pero yo te juro que te encontraré Yo te buscaré Yo te buscaré Yo no sé dónde estás, Mike Pero yo te juro que te encontraré Te buscaré Yo no sé dónde estás, Mike Yo no sé dónde estás, Mike Yo no sé dónde estás, Mike